Porque en política cuenta mucho el impulso, a veces los gobiernos fallan porque se pierde el impulso, pero cuando ya se trae impulso, pues ya nada más tenemos mucha claridad de lo que hay que seguir haciendo, nos ha funcionado la fórmula que se ha aplicado, cero corrupción, cero impunidad, cero lujos en el gobierno y liberar todos esos fondos que se ahorran para beneficio del pueblo y está funcionando muy bien.